En el barrio Rucci también hubo una violenta colisión, en este caso lo protagonizó un motociclista que embistió a un automóvil. El modo en el cual una motocicleta se estrelló contra este Fiat Duna y el modo en el cual quedó este Fiat Duna habla de la espectacularidad del golpe que sufrió este vehículo. Vehículo que el propietario utiliza para ir diariamente a su trabajo, por bastante tiempo calculamos no lo va a poder hacer. Este accidente se produjo aquí en el barrio Rucci, en la intersección de calle Honduras con Roque Sainz Peña. A la distancia se puede apreciar la motocicleta todavía allí tirada. El conductor sufrió un golpe muy fuerte en la cadera, fue trasladado al hospital municipal donde recibirá los primeros auxilios. Sin embargo, la policía está todavía aquí en el lugar, además de la guardia urbana y de una autobomba, personal de bomberos que vino a asistir, simplemente porque sobre la motocicleta se plantean algunas dudas. La patente da la impresión de estar adulterada. Es como si la hubieran pintado con liquid paper sobre los números originales. Algunos vecinos acá decían, bueno, a lo mejor repintó el número porque se habría borrado, pero sin embargo la impresión que da esa patente es ser nueva y los números han sido corregidos con algún producto blanco que le permite adoptar una nueva fisonomía. Esto es lo que la gente de la policía de Villarrosas está tratando de averiguar. Les resulta muy sospechoso el modo en el cual esta patente se encuentra. El conductor de la motocicleta no llevaba el casco puesto. El conductor del Fiat Duna está muy, muy enojado realmente, muy dolido. No solamente por la situación en la cual se involucró, él dice que el motociclista iba muy rápido, sino además, por lo que decía al principio, el vehículo va a quedar inutilizado durante bastante tiempo, por lo cual va a tener que buscar otro medio de locomoción para poder asistir a su tarea. Una tarde que convocó a todos los vecinos que en lugar de salir a aprovechar el buen clima que estamos viviendo en Bahía Blanca, tuvieron que salir a ver un accidente. Mucha gente hablando de haber sentido el impacto, no haber visto el accidente, pero sí haber sentido el golpe de la moto contra el vehículo, alertados por este motivo, se hicieron presentes en el lugar. Un detalle más aportado por la gente de la Guardia Urbana para deslindar responsabilidades. La persona que viajaba en la moto, la persona accidentada, no es el propietario del vehículo. El propietario vive en Villa Delfina, le prestó la motocicleta y esta es la situación que se termina planteando debido a la alta velocidad. Viene la discusión si el hombre que manejaba el Duna tendría que haber frenado porque la mano por la que venía la motocicleta era la derecha, pero recién una persona que acompañaba en otra motocicleta a la víctima del accidente nos decía que igualmente, más allá de esta apreciación, el chico de la moto venía muy rápido.